Bueno chicos, estamos en Pixel Gun. Hoy vamos a hacer algo que a mí, a mí, de verdad, me da muchísimo estrés, me da muchísimo miedo y muchísimas otras cosas más. Es una misión importante, una misión que mucha gente seguramente querrá completar. Yo os voy a decir cómo se hace, pues si acaso vosotros la queréis hacer más adelante. Cuando estéis viendo este vídeo, imaginaos que ha desaparecido el modo de juego, que está aquí. Aquí no, porque esto es Arsenal, sino aquí. Y imaginaos que ha desaparecido, tranquilos, porque va apareciendo de vez en cuando, ¿vale? A lo largo del mes. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Algo que da mucho miedo y es lo siguiente. Mira, a lo mejor ni siquiera funciona porque yo soy un fail. O sea, yo digo cosas y luego a lo mejor no ocurre y me quedo súper mal en el vídeo. Pero a mí me da igual, yo estoy grabando y mira. El caso, yo estoy acostumbrado. Fijaos, vamos al pase de batalla y aquí tenemos una misión que dice... Gana dos veces en duelo sin morir. Es muy complicado, ¿no chicos? Por supuesto, de hecho, es tan complicado que eso no lo hago yo, sino fuera porque ha salido esto de aquí. El modo torneo, matchmaking normal y corriente, donde te ponen con gente normal y corriente. O incluso gente que literalmente o son bots o necesitan gafas. Una de dos, no se sabe todavía lo que ocurre, ¿vale? Entonces yo, de momento, me voy a equipar lo más seguro que sería a través de las paredes y voy a intentar matar. Bueno, y me voy a poner eso para ver a través de las paredes, para ver dónde está el enemigo. Porque tengo que tenerlo vigilado en cualquier momento. No puedo morir, chicos. Esto es súper complicado, aquí donde lo veis. Esto va a ser muy complicado. Voy a entrar. Si consigo matarlos, jugar y ganar una partida sin morir, a la siguiente partida lo intentaré otra vez, evidentemente. Y si me matan, tengo que salir de la partida, ¿no chicos? ¿O cómo va eso? Es decir, no puedo terminar la partida, tengo que salir de la partida. Si termino la partida, me cuenta como que he muerto. Y ya no cuentan las dos victorias sin morir. ¿Por qué quiero hacer esta misión? Muy importante. Me dan un cofre, tío. Un cofre rojo. Ahora mismo, tal como estoy yo, ¿sabes lo importante que es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Por cierto, sí, lo estáis viendo. Vale. Tranquilos, chicos, tranquilos, por favor. Tranquilos. Y ahora voy a ver dónde está el chaval. A ver... Ahí está. Vale. Ahora tengo que tenerlo vigilado. Y no solo vigilado, sino con esto. Equipado. Para que el chaval sepa... Para que yo sepa dónde está en todo momento. ¿Veis? O sea, en todo momento... Debo yo saber dónde está. Porque... Vale, ya está. Dios mío. No tiene que haberlo matado. Hostia, no creo que no tengo munición. Vale, ahora tengo que saber dónde está. Vale. Vale. Ahora ya sé dónde está. Y automáticamente me escondo. Es un truquito, chicos. Muy... Bueno, sencillo no es. Y da muchísimo miedo igualmente. O sea, el juego... Esta mision es de muchísimo miedo. O sea, ya os lo puedo ir asegurando yo. El truco es trolearle y torearle hasta que él no sepa dónde tú estás. ¿Entendéis? Él piensa que estás en otro sitio. Porque es lo que ocurre. O sea, sin más. Quedan segundos. No lo voy a matar, ¿eh? No lo quiero matar. Lo quiero tener localizado. Tranquilos. Despacito, despacito. Siento, chicos, no hablar. Pero es que no puedo hablar, de verdad. O sea, lo siento mucho. Es que si hablo, juego mal. De hecho, ayer me hice una partida muy chula. En el modo... En el modo... Me hice una partida muy chula, chicos. En el modo fiesta del cuchillo. Y no estuve grabando. Solo jugué una vez. Y lo hice bien porque fui... Parecía un ninja. Era increíble. Pero porque no estaba grabando ni comentando. Entonces, yo cuando no grabo ni comento, juego súper bien. No es coña. No sé por qué. Pero es así. O sea, evidentemente, no me refiero a que juego súper bien. Dos cat-spam, tal. Esas cosas yo no las hago, chicos. Pero me refiero a que juego muy bien. Hacedme caso. Vale. Siguiente partida. Hemos tenido suerte. El chaval era normal y corriente. No era un de estos que sabe correr mucho y sabe hacer cosas raras. ¿Vale? Vale. Siguiente partida. Mi estrategia es la que os acabo de explicar. La podéis hacer vosotros. Si no tenéis un arma de rayos X, tranquilos. Se puede también hacer. Es un poquito más complicado. Pero ya sabéis que podéis matar, esconderos y podéis salir de la partida. Si te matan, este va a ser más complicado. Pero bueno. Si te matan, quitas la partida. Te escapas. No termines la partida. Porque si la terminas, no te cuenta como que lo has completado. ¿Me entendéis? Además, no tiene que ser seguida. Eso está guapo. O sea, puede ser... Ah, otra cosa que no os he dicho. A lo mejor el chaval... Por cierto, debemos matarlo ahora, ¿eh? Creo que debemos matarlo. Sí. O bueno, espérate un momento. Me ha visto, tío. Este chaval es mucho más listo que el otro. Este chaval... Este chaval es... Y encima no muere. Este chaval es muchísimo más listo que el otro chaval. Salir. Que me quiten copas y así nos ponen uno peor. Este chaval no es como el otro. ¿Veis cómo ha corrido mucho más que el otro? Y ha bordeado la casa mucho más rápido. A mí no me ha dado tiempo a irme hacia atrás y esconderme para hacerle lo de la casa. Este no es como el otro. 100%. Pero bueno, siguiente partida. Así todo el rato. Esta partida, chicos, es importante para mí. O sea, esta misión es importante por lo que os he dicho. Necesito la caja, tío. Las misiones hoy en día... O sea, las cajas hoy en día ya no te dan tantas como antes. No sé por qué. Es complicadísimo. Pero es así. No te dan nada, tío. Es muy complicado. Entonces, antes estaban trucaditas para que te dieran todas las partes. Estas las... Las piezas de armas. Pero ahora la han vuelto a tocar. Han vuelto a trucar las estadísticas. Y la han dejado como la mierda. Pura y dura. Vale. No voy a... Voy a ser prudente. Que pasen los minutos. Aunque también es cierto que debo matar. O sea, decir... Es que el arma esta no es fácil, chicos. Es que no es fácil. Ahí estamos. Una kill. Con esto me sirve. Vale. Ahora ya las que quedan solo es para ver dónde está el chaval. Ahí está. Y debemos marcarlo. Marcarlo. Si no lo marco va a ser complicado. Pero bueno, vamos a dejar que se vaya. Vamos a dejar. Vamos a no marcarlo de momento. A ver dónde está. Simplemente, todo momento. Se va acercando. Tengo que marcarlo. O sea, lo siento. Si no lo marco, chicos, no soy feliz. Vale. Está por la casa. Este me va a hacer lo mismo que el otro. ¿Veis? Este también es inteligente. Este también es inteligente. Este también es inteligente, tío. Este chaval me va a matar. Mierda. Nah, te mata. Y encima soy más malo que malo. Nah, hostia. Es que estoy dando huevos. Es muy complicado. Os lo he dicho, chicos. Que me quiten más copas, tío. Que me dejen a cero. Que me pongan un puto NPC. O sea, esta estrategia es chula, pero es complicada. O sea, ya os lo he dicho. Lo bueno de esto es que puedes spamearlo todas las veces que te dé la gana. Y que da igual que te mate. Y ya dirás tú, Enrique, pero te quitan copas. Pero niño, ¿a ti te dan comida? ¿O te dan videojuegos cada vez que tienes más copas en este videojuego? ¿A que no? O sea, es una mierda. Esto no vale para nada. Las copas son una mierda. O sea, este juego no tiene sentido en las copas. Ni los clanes, ni nada. O sea, que tú eres un social y te gusta tener muchos amigos. Y tienes muchos amigos. Felicidades. Eres el mejor del mundo. A mí no me interesan las copas ni los clanes. Punto. Porque no tengo amigos. No me interesa. Entonces, claro. O sea, eso depende de cada persona, ¿vale? Eso lo admito. Es depende de cada... Ahora hay un chaval que no tiene... Esto va a ser complicado, chicos. Ya lo voy diciendo yo, ¿eh? Pero bueno. Sí, claro. Quítate también. Quítate también. Haz que también no tenga lo de invisible. Pero bueno, lo hemos matado. El caso, chicos. A mí no me interesan las copas. Por lo tanto, me pueden quitar todas las que quieran. De hecho, si me quitaran todas en el juego, me estaría contento, ¿eh? Salte de la partida. Por Dios. Salte. Tío, en serio. En serio esta arma. En serio. Tío. Vale. Nice hack, dice. Pero qué hack. Si tengo el arma de la esta. Tonto babas. Me hace gracia. O sea, hay gente que no tiene... No sabe lo que es este videojuego, tío. Hay gente que no sabe... Pues mira, si es un hack, salte de la partida. O sea, supongo que es un hack, ¿no? Salte. Salte, tío. Salte, ¿no? No es un hack. Salte. Pero no te sales. O sea, es un hack, pero no te sales. Macho. Ya está. Al menos lo he marcado. Algo es algo, tío. Pero bueno, chicos. Hay gente que dice que esto es un hack. Y el tío no se sale de la partida. O sea, yo le tengo que decir que esto no es un hack. Evidentemente esto no es ningún hack, pero salte de la... No, si no te sales de la partida. O sea, es un hack, pero no te sales de la partida. ¿En qué quedamos? O sea, no es un hack, entonces. Porque la gente inteligente, cuando ve un hacker, se pira de la partida, ¿no, chicos? Porque es como, ¿para qué voy a enfrentarme con él si es un hacker encima de hacer trampas y tal? Te piras, ¿no? Pues nada, ni puto caso. Hay gente aquí que no se va. No se va de la partida, no se va. O sea, por arte de magia. Pero bueno, así todo el rato, chicos. Voy a hacer un pequeño corte, porque este video va a durar más de lo que yo pensaba. Vale, chicos, quedan 10 segundos. Y lo he matado yo una vez. Y este chaval está que no sabe dónde estoy. O sea, el chaval no sabe dónde estoy, ¿eh? Está escondido. Le estoy jodiendo toda la... Vale. ¡Toma ya! Pues ya tenemos, chicos, las dos victorias. Ha costado, pero lo he conseguido. Esto era necesario, chicos, estas partidas. Mira, cuando hay una misión como esta de ganas sin morir para conseguir un cofre, los cofres, chicos, de color rojo hoy en día son muy importantes. Así que, sin más, estoy contento. Lo hemos conseguido, ¿eh? Vamos a canjear primero esta recompensa diaria, que es importante. Y aquí tenemos algo. Ahí estamos. Miniatura. ¡Joder! Gana, ¿vale? Pues nada, vamos a abrir la caja. Que luego, a ver, luego me va a tocar una mierda, porque está trucado a posta. A ver si lo repito. Lo voy a repetir para que la gente no lo escuche. Pues si no lo has escuchado. Está trucado para que no te toquen armas nunca en la vida. Bien, hasta ahí todo el mundo está contento. Vale, vamos a darle. En 3, 2, 1, ¡ya! Ahora va y me toca 150 piezas y me descojono. Pero puede ser, ¿eh? O sea, no está trucado, pero... ¿Veis? Pues está trucado. Con porcentajes más bajos, pero está trucado igualmente. Vale, pues nada. En este vídeo he ganado 70 gemas. Y un vídeo, sin más. No puede ser nada. En el próximo vídeo, chicos, creo que voy a hacer un vídeo donde vamos a comprar algo por tickets. 1.000 tickets. O sea, en la armería. Porque hay mucha gente que me pregunta qué comprar en la armería. Y voy a responder esa pregunta. Aunque no es una pregunta que se pueda responder fácilmente. Pero bueno, porque es en plan... Es que la respuesta ni siquiera hay respuesta. Pero bueno, ya lo veréis. Espero os haya gustado el vídeo, chicos. Que os haya entretenido. Y este es el truquito que yo utilizo. Si no tenéis un arma de este estilo, tranquilos. Porque en mi canal hay vídeos que también utilizo armas que no tienen rayos X, ¿eh? O sea, solo tenéis que poner el mismo nombre que he puesto aquí, básicamente. Y Enrique Mubi. Y os aparecerán vídeos de este estilo. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao! Y nos vemos en el próximo.